Hola, Juan Carlos Costa desde costaraz.com comentando lo que estamos viendo en el mercado y hoy más en el IBEX 35 vamos a hablar de lo que realmente está pasando en el mercado y habría tres tipos de inversiones. Aquellos que están con cara de póker, aquellos que son bajistas y que llevan viendo el IBEX 35 recuperar desde la zona 6.000 hasta los 7.600 actuales, porque ya estábamos rondando zona de 7.600, evidentemente esa gente seguirá siendo bajista, sigue teniendo cara de póker, sigue siendo pesimista, están intentándose agarrar al lado negativo de cualquier tipo de noticia. Luego estaría ese grupo de que en la caída los que se asustaron vendieron perdiendo mucho dinero simplemente por el hecho de intentar recuperar algo de dinero, intentar recomprar más abajo y evidentemente con la vuelta que ha tenido se han quedado fuera, o sea, gente que pudo vender valores como SACIR, como GAMESA, como Bank Inter, como Santander, como BBVA, como Resol, como Telefónica, simplemente por el hecho de intentar recuperar un poco de dinero y la vuelta que hemos tenido tan importante en el mercado les ha dejado fuera, con lo cual cara de póker también y luego están los optimistas, los optimistas que también tendrían cara de póker porque la subida que se estaría dando se estaría dando de una manera vertical, técnicamente sería buena, o sea, sería esperada, pero el problema es que estamos en medio de agosto y quién hay en el mercado en medio de agosto, la verdad es que cuatro datos, de manera que sacamos una conclusión clara, quién está ganando en este mercado, quién está pillando esta subida, esta recuperación, pues ya saben, si recuerdan días atrás lo que estábamos comentando cuando el mercado caía a plomo, que sólo compraban los cuidadores, sólo compraban el tío Botín, el tío Botín, compraba Francisco González, compraba el señor Alierta, los tres mordos que estaban defendiendo sus cotizaciones, luego aparte también había algunas compras en valores selectivos de segunda y tercera fila, pero en plan cantidad más pequeñez, sólo esa gente estaría ganando dinero con esta recuperación. Y lo que la gente tiene que tener claro, no se crea en lo que dicen por ahí, que esa gente compra mínimos y mínimos máximos, no, no, ni mucho menos, compra a la baja cuando dicen que no se debe de comprar y venden a una lanza, cuando dicen que no se debe de vender. ¿Quién está comprando ayer? Durante la sesión de ayer, durante la sesión de hoy, ya comentamos ayer, en un último comentario es que ya detectamos algunas compras en los mercados de futuros, recompras, con lo cual hay algunos jefón o algunos inversores institucionales que estaban en el lado corto, ya sea por cobertura de carteras o por el lado bajista que vienen de antes, que han empezado a cerrar alguna posición bajista en futuros. En acciones prácticamente no se estaría cerrando nada, simplemente la inercia y el mercado que se está llevando arriba, con esas recuperaciones, sería lo que está haciendo subir las cotizaciones. Los cuidadores perdiendo, sin más comentar lo último, IBEX 35, referencias que llevamos ya hace tiempo que podíamos ver, ese canal, el gráfico lo vegan, esas flechas que llevamos viendo ahí marcadas desde hace mucho tiempo, casi se estarían consiguiendo ya. Estaríamos hablando de unos objetivos que estarían rondando la zona 7600, que es lo que estamos viendo casi en el momento actual, y hasta un tope de 7800. Como rompa el IBEX, el 7800 al alza, se van a enterar lo que es subir. Y luego, aparte, lo que no se comente, ya hemos ido comentando estos días atrás, y este tiempo atrás, si en el bono a 10 años teníamos una referencia antaño, de que por encima del 6% había americanos vendiendo Europa, haciendo coberturas, ahora mismo el bono, de momento recuperando, está en torno a 6.50, 6.60, hay que recordar, como el bono ID por meterse rentabilidades por debajo del 6%, se van a enterar lo que vale un peine. Compras, compras y compras, con lo cual, el IBEX 35, podrían meterle una corrida al alza de estas de aquí te espero. Una nota más, en el foro, comentar, hay gente que está siguiendo el IBEX 35, hay gente que está siguiendo con algunos indicadores determinados que por ahí que están dando señales de compra venta, hay uno particularmente, que lo pueden buscar, que ya lleva unas cuantas sesiones, tener desde los 6.700, 6.800, que está indicando compra, compra y compra. Y luego, por último, esos que son bajistas, esos que ahora mismo no saben a qué agarrarse, o simplemente dicen que, cuidado con el mercado americano, que está prácticamente más en las históricas, y que ahí pueden venir los palos, evidentemente, cuando un mercado está en máximos históricos, evidentemente que puede bajar, pero les diría una cosa, si no estuviesen bajistas aquí, y estuviesen nazistas allí, cuando un mercado está en máximos históricos subiendo, subiendo, teóricamente, hasta que no deja de subir y empieza de los primeros hachazos, no habría que tener miedo. El ejemplo lo pusimos el otro día en el Nasdaq 100, 2.700, 2.720, que estaba marcando, se estaban dando señales compradora, devuelto el día de ayer, ya cerró muy próximo a los 2.800. Sin más, me despido, Juan Carlos Costa, desde costarob.com. Gracias. 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 Gracias.